Sí, manteniendo tranquilidad más que nada porque sé que estoy preparado, vine laburando hace mucho y bueno, va a ser un partido lindo para jugarlo y disfrutarlo. ¿Qué te dijo el cuerpo técnico? ¿Qué te dice Rodrigo también? Supongo que palabras de aliente, de tranquilidad, ¿no? Sí, por supuesto, el cuerpo técnico me da tranquilidad, me da confianza y Rodrigo me habló muy bien de cómo manejarme, preparar la mente para el partido y estar tranquilo. Un partido especial porque aparte de todo lo que se pone en juego, seguramente va a haber una cancha llena, no va a haber público de aquí, de San Francisco. Son cualidades especiales del partido, ¿no? Sí, sí, exactamente. Tratar de aprovechar esta oportunidad que es única. Creo que en esta circunstancia, por lo que se pelea, por lo que se juega, la verdad que es un muy lindo partido que me toca jugar. ¿Cuánto se juega el partido en este partido? Sí, creo que sí, lo jugamos en la censo, en una palabra. ¿Cómo te lo imaginás al partido? Porque Douglas es un equipo de atacar mucho, así que probablemente tengas mucha labura. Sí, sí, va a ser un partido, no va a ser fácil, vamos a tener que lucharlo como siempre. Y no, pero vamos a salir adelante, tengo confianza, que vamos a tratar de dejar una buena imagen allá. Listo, gracias.